En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Cristo, camino de salvación y de vida, esté con ustedes. Del Evangelio según San Marcos Jesús se puso en camino. Un hombre corrió hacia él y agrodillándose le preguntó, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Tú conoces los mandamientos. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no perjudicarás a nadie, honrarás a tu padre y a tu madre. El hombre le respondió, Maestro, todo esto lo he cumplido desde mi juventud. Jesús lo miró con amor y le dijo, solo te falta una cosa, ve, vende lo que tienes y dalo a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Él, al oír estas palabras, se entristeció y se fue apenado, porque poseía muchos bienes. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, ¿qué difícil será para los ricos entrar en el reino de Dios? Los discípulos se sorprendieron por estas palabras, pero Jesús continuó diciendo, Hijos míos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron aún más y le preguntaron unos a otros, Entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús, fijando en ellos su mirada, les dijo, Para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para Él todo es posible. La radicalidad del seguimiento de Jesús implica un continuo desprendimiento, un camino de liberación, de santa indiferencia frente a las cosas, que ninguna atadura de este mundo nos permita estar atrapados por distintos tipos de bienes, materiales, psicológicos, afectivos, que pudieran frenar el todo de Cristo en el corazón del creyente. Somos invitados, junto al santo de Asís, a hacer ese continuo ejercicio de liberación, de vaciamiento interior, para que Jesús sea el único bien perdurable, o al menos el único bien desde el cual todos los otros estén subordinados a su primacía. En ese acto de desprendimiento libre y voluntario, queremos caminar en la entrega, tras los pasos de Jesús, de San Francisco de Asís y de santos otros que han sabido hacerse pobres como signo y anticipo del reino prometido. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que al terminar febrero, les bendiga, en este tiempo ojalá descanse en familia, el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.